¿Cómo trabajar sin fatiga? Trabajar sin fatiga es un deseo universal de la humanidad. Algunas personas pueden trabajar arduamente sin apenas fatigarse, mientras que otras se cansan con facilidad. Cuando no se encuentra ninguna otra razón para explicar este hecho, con frecuencia se supone que las personas que poseen abundante energía han debido de nacer fuertes, mientras que aquellas que sufren de fatiga seguramente nacieron débiles. Hay algo de verdad en esta teoría, según la cual nuestro nivel habitual de energía es el resultado de causas hereditarias o congénitas que nos han condicionado desde el nacimiento. Pero cuando comenzamos a comprender al ser humano en su totalidad, nos damos cuenta de que no es un simple organismo físico. En su interior existen numerosos poderes cuyo poder emplea, en mayor o menor grado, para adaptarse a las condiciones de este mundo. Este potencial es muchísimo mayor de lo que el ser humano común cree. Las personas aprenden a trabajar con la energía que tienen a su disposición, pero no suelen comprender de dónde proviene. Solo saben que, cuando se cansan, desean descansar, o comer o beber algo, porque estas medidas tienden a aliviar su fatiga. En general, es verdad que una persona cansada se siente mejor después de comer o descansar, pero conforme el cuerpo envejece, llega un momento en que ni el alimento ni el reposo son capaces de devolver el vigor. Es evidente que al cuerpo le sucede algo que provoca que las fuentes materiales de la vida pierdan su eficacia. Por consiguiente, deberíamos analizar y comprender la fisiología del cuerpo, de modo que podamos averiguar cómo le es posible recuperarse y de qué fuentes obtiene la energía y la fuerza. Normalmente, se considera que la fuente que suministra energía al cuerpo es el alimento, que consta de sólidos y líquidos. Cuando estos pasan por el sistema digestivo, la maquinaria corporal los transforma en sustancias químicas más simples y, finalmente, en energía. Los sólidos pueden convertirse en líquidos y los líquidos en gases y el gas en energía. Por lo tanto, todo alimento, ya sea sólido o líquido, es esencialmente energía. La aparición de fatiga significa que se ha gastado demasiada energía corporal y que debe ser repuesta. En este sentido, los alimentos nutritivos constituyen una fuente de reposición de energía. Dios creó en la naturaleza una abundante variedad de vegetales, frutas y granos comestibles, además de otros alimentos para cubrir las necesidades del ser humano. Este no puede crear siquiera un grano de trigo y mucho menos una nueva planta o fruta. Solo Dios puede hacerlo. Dios origina las especies y el ser humano únicamente puede modificar lo que ya existe, tal como hizo Luther Burbank. Dios también le dio al hombre el agua que brota de la montaña y la nutritiva leche que proviene de la vaca y de la madre humana. Desde el momento del nacimiento, el hombre busca instintivamente estas fuentes naturales de sustento. El impulso del hambre estimula el impulso de comer. Si Dios no nos hubiera dado el impulso del hambre, no comeríamos en absoluto. El hombre pervierte insensatamente su hambre natural y su sentido del gusto al hacer mal uso de ellos. La teoría de que el hombre es el resultado del hábito de comer es cierta, al menos para la persona presa de la gula. La gula es hambre mental. Quien vive naturalmente no tiene deseo de comer más que lo que incluye un régimen alimenticio normal y las preferencias de su sentido del gusto también son normales. El apetito normal creado por la gula causa la muerte de ingentes cantidades de hombres y mujeres. Durante la época del imperio romano, los ricos se entregaban a grandes comilonas. En aquellos desmesurados banquetes existía una habitación especial a la que después de comer podían ir a vomitar para seguir comiendo. Tal es la degradación que puede producir la gula. Como podemos constatar, el ser humano manifiesta todo tipo de excentricidades cuando se comporta como un malhechor que atenta contra su propio bienestar mediante la utilización errónea de sus sentidos. Cuando el hombre olvida el propósito de una acción y se apega a la acción misma, comete un grave error. El hambre y el sentido del gusto se le concedieron al hombre para ayudarle a seleccionar la cantidad adecuada y el tipo apropiado de alimentos que debe ingerir para mantener su cuerpo saludable. Sin embargo, los hábitos incorrectos de vida y alimentación han distorsionado su instinto alimentario natural y han creado preferencias que no son siempre las mejores para él. Que algo sepa bien y llene el estómago no significa que podrá satisfacer las necesidades corporales. Dado que los alimentos son importantes portadores de energía para el cuerpo, lo mejor es asegurar un buen suministro de dicha energía mediante una dieta adecuada. En una comida hervida, la mayor parte de las vitaminas han sido destruidas. Te cansarás fácilmente si esas tu dieta. Los alimentos frescos y crudos son mejores porque aún contienen vitaminas. Muchas vitaminas se destruyen por el calor generado en el proceso de cocción y de enlatado. Por lo tanto, una dieta en la que predominen dichos alimentos no es lo suficientemente nutritiva para cubrir las necesidades del cuerpo. El estómago y el tracto digestivo extraen de los alimentos que ingerimos las sustancias químicas que luego se distribuyen a todas las células del organismo. El cuerpo se compone de diversos elementos químicos y deberías asegurarte de que tu régimen alimenticio habitual reponga esos elementos todos los días. Una buena alimentación debe aportar en cada comida la máxima gama posible de estos elementos necesarios. Ingiere suficientes proteínas, muchas vitaminas y minerales, algunas grasas y aceites y algunos carbohidratos naturales pero pocas féculas y azúcares refinados. Las proteínas de la carne no son la única fuente de energía para la vida. También son importantes varias de las sales minerales que se encuentran en las verduras y frutas frescas. Es cierto que un trozo grande de carne proporciona mucha energía. Sin embargo, la preponderancia continuada de carne en la dieta deja de aportar energía. Un exceso de proteínas pesadas da como resultado una intoxicación por proteínas la cual es causa de fatiga y también de enfermedades. El exceso de proteínas es tan perjudicial como su deficiencia. Comer correctamente es un remedio para liberarse de la fatiga. Recuerda que la carne puede darte fuerzas momentáneamente, pero llena el cuerpo de toxinas. Al tomar más alimentos crudos, las causas de la fatiga se reducirán y en consecuencia tendrás más energía. Cuando el cuerpo se sienta cansado, bebe un vaso de jugo de piña o de naranja. Te brindará mucha energía. Las frutas y verduras enteras son todavía más nutritivas que sus jugos, pero la mayoría de la gente no se toma el trabajo de consumirlas así. Un excelente suministrador de energía es el jugo de naranja mezclado con almendras finamente molidas. Los frutos secos se asimilan más fácil y rápidamente cuando se combinan con jugo de naranja. Recuerda que es importante beber líquidos en abundancia. Cuando no dispongas de agua potable, los jugos de frutas frescas, el agua de coco y la sandía proporcionan un excelente suplemento y un sustituto parcial. En el futuro habrá cada vez más personas que experimentarán los beneficios de beber jugos de frutas y vegetales. No olvides incluir algo de mantequilla y leche en tu dieta. La leche debe tomarse fuera de las comidas. Es mejor no ingerirla con otros alimentos. La leche tiene útiles propiedades laxantes, pero su tendencia a estimular la producción de mucosidad no es aconsejable para quienes tienen problemas de sinusitis. El jugo de naranja también puede resultar irritante para quienes padecen problemas de sinusitis o resfríos frecuentes. En algunos casos, un exceso de jugo de naranja puede incluso provocar resfriados. Muchas personas afectadas por estos problemas han experimentado una gran mejoría al seguir mi sugerencia de suspender el consumo regular de jugo de naranja en sus dietas. Por otro lado, aunque el limón posee excelentes cualidades desinfectantes, agrava también la sinusitis. No hay alimento que produzca mayor satisfacción que el pan hecho con trigo integral recién molido. Aunque las personas que tienden a tener flemas deberían evitar en general los almidones, pueden comer pan de trigo integral si está bien tostado. El estreñimiento es otra causa de fatiga que se relaciona con la acumulación de toxinas en el cuerpo y con la disminución en la capacidad de aprovechar la energía obtenida de los alimentos. Si sufres de estreñimiento, utiliza algún tipo de laxante de preferencia natural. Si mantienes el cuerpo libre de toxinas, no estará fatigado. Son las toxinas acumuladas en el organismo las que te hacen sentir cansado. Cualquier tipo de droga te producirá también fatiga, tal como el opio socava la iniciativa de trabajo de sus adictos que no desean hacer otra cosa más que dormir y soñar. Una forma muy importante de eliminar la fatiga consiste en conservar la energía sexual. Las personas solteras deben practicar un estricto autocontrol y las parejas casadas deben ser moderadas en sus relaciones sexuales. Se pierde una tremenda vitalidad tanto física como mental a causa de la promiscuidad o del abuso del sexo. Haz ejercicio diariamente. La falta de ejercicio provoca fatiga mientras que la práctica regular del mismo la elimina. Cuando haces ejercicio gastas un poco de energía pero obtienes mucha más siempre y cuando no te excedas en el esfuerzo. El ejercicio adecuado proporciona vitalidad al cuerpo. Un exceso de ejercicio o su práctica violenta provoca fatiga. El cuerpo debe recargarse sólo con la energía que puede soportar. Por ejemplo si sometemos a una bombilla eléctrica común a una tensión de 2000 voltios la quemaremos. Sin embargo ese mismo voltaje no dañará una bombilla que pueda soportarlo. De modo semejante el cuerpo absorbe una cantidad beneficiosa de energía con la práctica de ejercicios adecuados pero un exceso de ejercicio provoca fatiga debido a que crea toxinas más rápidamente de lo que éstas pueden ser procesadas y eliminadas por el organismo. Después de los 40 años deberías evitar la práctica de cualquier ejercicio para el que tu organismo no haya sido convenientemente entrenado. Las caminatas son buenas y la natación es excelente pero es preciso evitar el ejercicio extenuante que sólo provocará mayor fatiga pues agota la capacidad del organismo para responder adecuadamente ante un súbito consumo de energía. si fortaleces gradualmente el cuerpo puedes disfrutar del ejercicio intenso pero una persona que haya mantenido hábitos sedentarios durante toda su vida no debería tratar de ser una acróbata a los 60 o acabará agotando su organismo. Dormir lo preciso ayuda a mantenerse vigoroso. considero que 6 o 7 horas de sueño son suficientes. Cuando se rebasa ese periodo no se duerme realmente tan sólo se narcotiza el cuerpo. Este pierde energía en lugar de acumularla. Duerme 10 horas y sentirás que la energía ha disminuido. Te invadirá la pereza y no querrás trabajar durante el resto del día. La fatiga también puede eliminarse mediante la oxigenación. Cuando estés cansado en lugar de ir a la cocina para comer algo sal al aire libre durante unos 10 o 15 minutos y exhala e inhala profundamente varias veces. No respires con apresuramiento ni haciendo fuerza sino de forma relajada muy lenta y profundamente. Después de esa pausa para oxigenarte con el aire fresco del exterior la fatiga habrá desaparecido. Si cuando ayunes durante todo un día dedicas cinco minutos cada hora a respirar profundamente al aire libre exhalando el aire viciado e inhalando oxígeno no extrañarás en absoluto los alimentos debido a los hábitos adquiridos al principio puede parecer difícil sentirse satisfecho sin comida pero después de que te acostumbres comprobarás que has recibido del oxígeno toda la energía que necesitabas la giri mahasaya y otros grandes maestros sabían cómo utilizar la ley que hace de los alimentos algo totalmente innecesario para sustentar el cuerpo sin embargo el solía decir que comer sirve a un buen propósito pues tanto el hecho de que dios haya creado abundante cantidad y variedad de alimentos como la existencia del hambre forman parte del plan que mantiene el espectáculo cósmico en funcionamiento continuamente se desperdicia energía en actividades inútiles emociones descontroladas y hábitos de vida inapropiados cuando te encuentras en paz utilizas poca energía pero cuando estás enfadado o sientes odio o experimentas alguna otra emoción fuerte consumes una gran cantidad de energía manejar una máquina delicada exige los cuidados adecuados de modo semejante debería aplicarse la misma consideración para utilizar la máquina de nuestro cuerpo cuando trabajas utilizas los músculos el sistema nervioso la mente los pensamientos los sentimientos y las percepciones espirituales todas estas áreas requieren un suministro de energía para realizar cualquier tipo de trabajo cuando corres la energía que utilizas equivale a aproximadamente cuatro o cinco caballos de fuerza si se eliminara la gravedad ya no sentirías el peso del cuerpo y necesitarías muy poca energía para correr cuanto mayor es el peso corporal más energía se requiere para moverlo una razón muy práctica para evitar el sobrepeso la batería de una silla de ruedas eléctrica logra mover el peso de la silla y el de su ocupante unos 25 kilómetros hasta que se descarga ¿alguna vez te detuviste a pensar que la batería de tu cuerpo transporte de aquí para allá tu vehículo físico todo el tiempo? su energía no sólo pone en marcha el movimiento muscular de las extremidades sino también todas las demás acciones cuando hablas por ejemplo utilizas tanto la fuerza del pensamiento como la fuerza muscular y el pensamiento requiere energía sin ella no podrías pensar ni transmitir tus pensamientos a través del habla cuando piensas con mucha intensidad consumes una gran cantidad de energía y eso puede agotar las reservas cerebrales supongamos que tienes 60 pensamientos por minuto en un mes considerando que estás despierto durante 18 horas al día habrás tenido casi 2 millones de pensamientos en una vida de 60 años generarás más de mil millones de pensamientos después de producir semejante cantidad de pensamientos la mayoría de las personas debería de estar muertas ya que la energía cerebral almacenada a partir de los alimentos y las fuentes cósmicas se habría agotado cuando reflexionamos sobre la enorme cantidad de energía que constantemente estamos utilizando lo sorprendente es que vivamos tanto tiempo sin embargo mediante la adecuada renovación de la energía gastada podemos vivir durante más tiempo y de forma más eficiente existen dos fuentes de las cuales el hombre extrae la energía para su cuerpo del alimento que incluye también el oxígeno y del bulbo raquídeo o boca de Dios la energía así absorbida se distribuye a las células corporales y el excedente se almacena en el cerebro para su posterior uso los alimentos son sólo una fuente secundaria de suministro de energía el mayor caudal de energía que circula por el organismo proviene de la energía cósmica inteligente que rodea el cuerpo y está presente en todo el universo esta energía penetra por el bulbo raquídeo y se almacena en el cerebro la energía o vibración cósmica inteligente es la sustancia básica de toda materia diversos experimentos científicos dirigidos por el doctor Krail han demostrado que de la masa encefálica de los terneros muertos sigue emanando una corriente energética considerable tras la muerte la energía cósmica sólo pierde el canal fisiológico del sistema nervioso el cuerpo necesita varias horas para convertir el alimento en energía pero todo aquello que estimule tu voluntad generará energía instantáneamente la voluntad toma la vitalidad del centro electroprotónico de las células corporales y del depósito cerebral donde está almacenada la energía que ya se ha obtenido del alimento la voluntad también extrae nueva energía de la fuente cósmica y la introduce en el organismo a través del bulbo raquídeo por lo tanto el sacreto de la vitalidad reside en conservar la energía que posees y suministrar al cuerpo nueva energía mediante la fuerza de voluntad ¿cómo se logra esto? en primer lugar debes actuar impulsado por la voluntad si vale la pena hacer algo vale la pena hacerlo con entusiasmo cuando estás dispuesto a trabajar posees más energía porque no sólo extraes esa energía de las reservas del cerebro sino que atraes un mayor caudal de energía cósmica que se introduce en el cuerpo a través del bulbo raquídeo una mujer que prepara una elaborada cena para su amado está feliz y llena de vitalidad pero si se la obliga a cocinar cuando no desea hacerlo se sentirá cansada desde el principio recuerda la voluntad atrae la energía el sistema de ejercicios energéticos que enseña Self-Realization Fellowship se basa en el principio que consiste en utilizar la voluntad para extraer energía de la fuente cósmica y distribuir la voluntad entre los billones de células que componen el cuerpo la mayor parte de esa corriente destinada a alimentar nuestras acciones la tomamos del suministro físico que almacena la batería del cuerpo es decir la energía obtenida de los alimentos del oxígeno y de la luz solar así pues no extraemos suficiente energía de la fuente cósmica invisible mediante el uso consciente de la voluntad existe una diferencia entre la voluntad aplicada conscientemente y la imaginación la imaginación es la concepción de algo que uno desea que se manifieste si imaginas constantemente que sientes mayor vitalidad incrementarás en cierta medida tu fuerza porque la imaginación requiere como mínimo un pequeño grado de voluntad en cambio cuando deseas vitalidad con todas tus fuerzas la energía se encuentra disponible inmediatamente supón que estás disgustado y que golpeas violentamente a alguien la voluntad estimulada por la emoción extrae energía para realizar dicho acto sin embargo inmediatamente después el flujo de energía se interrumpe y la vitalidad mengua pero si de forma positiva y continua enfocas tu voluntad para que ingrese energía en el cuerpo y aplicas el principio de los ejercicios energéticos de Self-Realization Fellowship es decir el control consciente de la fuerza vital podrás extraer energía ilimitada de la fuente cósmica mediante el uso del poder de voluntad el organismo es simplemente un conjunto de células si el cuerpo carece de energía pero tú lo energizas por entero con la voluntad esas células se verán recargadas instantánea y continuamente la voluntad es el interruptor que permite la entrada de más energía al cuerpo desde la fuente divina así pues la voluntad es un potente factor en el mantenimiento de la juventud y del vigor si te convences de que estás viejo la voluntad se paralizará y envejecerás jamás digas que estás fatigado ya que eso paraliza la voluntad y entonces estarás cansado di si es preciso mi cuerpo necesita descanso no debes permitir que el cuerpo imponga sus limitaciones al alma el alma debe regir el cuerpo porque el alma no tiene su origen en el cuerpo ni depende de él en la voluntad del alma reside todo el poder la voluntad de dios se manifestó y se hizo la luz es decir la energía cósmica creativa que se condensó en los cielos en nuestros cuerpos y en todas las demás formas la voluntad es luz porque la luz fue la primera manifestación de la voluntad de dios y él vio que esta luz o energía eléctrica era satisfactoria para crear las diversas formas de vida los científicos se preguntan si la materia es luz o si la luz es materia la luz fue creada en primer término y constituye la estructura esencial de la materia por lo tanto debemos tomar plena conciencia de que la energía y la voluntad están estrechamente unidas se trata de una fórmula muy simple estamos tan condicionados a pensar que la energía proviene sólo de fuentes materiales que no creemos en la existencia de una fuente cósmica que responde instantáneamente a la voluntad y por consiguiente no la aprovechamos si aprendes el método de Self-Realization Fellowship mediante el cual utilizas la voluntad para extraer energía directamente de la ilimitada fuente cósmica ya no sufrirás de fatiga quienes me conocen saben que duermo sólo dos o tres horas cada noche e incluso cuando no duermo en absoluto no echo de menos ese descanso puedo permanecer despierto durante varios días sin experimentar fatiga en cierta ocasión mientras escribía susurros de la madre eterna pasé cinco días seguidos sin dormir y mi cuerpo no experimentó cansancio alguno debes despertar tu voluntad a medida que empieces a extraer energía del infinito necesitarás menos cantidad de alimentos y menos horas de sueño comenzarás así el proceso que te llevará a independizarte totalmente de la necesidad de métodos materiales de sustentación no hay razón para que permanezcas limitado por las leyes materiales el mágico método de trabajar sin fatiga reside en el uso de la fuerza de voluntad cuando seas capaz de extraer energía de la fuente cósmica podrás tomar tu desayuno o pasar sin él y no habrá ninguna diferencia no sentirás carencia alguna te encontrarás por encima de esa conciencia cada cosa que hago la llevo a cabo con todo el amor de mi corazón trata de actuar de esta manera y comprobarás que no te fatigas en absoluto el amor es uno de los mayores estimulantes de la voluntad bajo la influencia del amor la voluntad puede hacer prácticamente cualquier cosa podrás confirmar esa verdad en tu propia vida si confías más en el poder de voluntad tu cuerpo no necesitará ocho horas de descanso tendrás suficiente con seis horas de sueño junto con una comida equilibrada al día y tal vez jugos de fruta de vez en cuando siempre estarás bien por la gracia de Dios me he sentido igualmente bien durante los 19 años que he permanecido en este país y creo que mi aspecto es casi el mismo obedezco las leyes de la naturaleza tanto como puedo no soy un rígido ortodoxo ni un fanático en nada no obstante creo firmemente en el poder de voluntad pues he comprobado que aporta resultados positivos cuando estoy con otras personas me entrego a ellas completamente y disfruto de su compañía con el mayor gozo y cuando estoy en soledad permanezco a solas con ese mismo gozo cuando trabajo lo hago con toda mi voluntad y con el máximo regocijo independientemente de cual sea tu tarea realízala con alegría y entusiasmo si no lo haces así solo lograrás desvitalizarte y recuerda ser siempre sincero gracias a la sinceridad podrás trabajar más armoniosamente con los demás desarrolla la sinceridad al mismo tiempo que la fuerza de voluntad realiza algún trabajo creativo cada día escribir es una actividad apropiada para desarrollar la creatividad y la fuerza de voluntad jamás me ha interesado la ejecución de tareas de un modo puramente mecánico siempre estoy buscando lograr algo nuevo ser creativo es más difícil claro está que llevar una existencia rutinaria pero cuando tu voluntad afronta nuevas ideas se fortalece y cuando se haga más poderosa aún de forma tal que pueda obrar cambios no sólo en tu cuerpo sino en el universo tu voluntad se habrá convertido en voluntad divina esa fuerza de voluntad divina es lo que Jesús se refirió cuando dijo yo os aseguro que si tenéis fe y no vaciláis no sólo haréis lo de la higuera sino que si aún decís a este monte quítate y arrójate al mar así se hará ¿por qué no? el Señor hace girar innumerables universos en el espacio gracias a su voluntad a su divina voluntad no te consideres un débil mortal existen cantidades ingentes de energía ocultas en el cerebro hay suficiente energía en un solo gramo de tu cuerpo como para suministrar electricidad a toda la ciudad de Chicago durante dos días y dices que estás cansado el movimiento rotatorio que se produce en una dinamo genera corriente eléctrica cuando tu poder de voluntad gira en torno a una idea también crea una corriente de energía que puede ser utilizada para curar para materializar objetos al instante o para operar cualquier otro tipo de cambio en la estructura atómica del universo cuando tu voluntad se fortalezca y permanezca unida a la voluntad divina podrás tal como dijo Jesús levantar montañas y arrojarlas a las profundidades del mar nuestra voluntad es parte de la voluntad divina y cuando desarrollamos la voluntad que mora en nuestro interior podemos crear universos y demostrar que no existe la muerte ni el deterioro pues toda materia es energía eterna cuando tomas plena conciencia de esto no puede haber fatiga el propósito de la vida es encontrar a Dios no permitas en ninguna circunstancia que los hábitos y las limitaciones mortales o cualquiera de las demás humillantes experiencias que surgen del engaño te sepulten bajo sus escombros haz uso de la determinación para liberar tu voluntad y lograr así el dominio sobre tu cuerpo y sobre el universo en el desarrollo de la voluntad reside la capacidad de descubrir la imagen de Dios que se oculta en tu interior y ahora